Ok, del video anterior del método de Newton-Raphson, me faltó un pequeño dato que apenas estoy cuantificando por esto con la finalidad de resolver la duda de cómo vamos a encontrar el valor. Entonces, quedamos que tenemos un vector inicial, que en este caso era 0,0 y quedamos que íbamos a obtener un vector de la interacción 1 que en este caso, bueno yo le puse, vamos a ponerle igual número 1 y número 2. Entonces, ¿cómo voy a visualizar la aproximación de estos dos valores? Bueno, para ello voy a tener que realizar... Voy a tener que realizar la sumatoria de estos dos valores. Es decir, retomando del ejercicio que les mostré, habíamos llegado que, bueno, al sustituir el valor del vector inicial, sustituíamos el 0 y obteníamos nuestra matriz. Esta matriz la resolvíamos y llegábamos a estos valores. Bueno, para obtener ese primer vector, aquí lo voy a poner en rojo, o ese valor de interacción 1, aquí lo voy a poner, nuevo valor de interacción 1, voy a sumar el vector anterior 0 más el nuevo valor 4 quintos. Y para Y va a ser el valor original 0 más el siguiente valor que era 25, entonces en este no se vio afectado nuestro valor. Volvimos a hacer la interacción, volvimos a hacer la interacción, y en esta segunda interacción es donde teníamos que hacer esa nueva parte. Entonces, yo lo voy a hacer hacia acá. Este fue el nuevo valor que obtuvimos, el de 19 y 111, ¿sale? Entonces, el valor, aquí lo voy a poner, de la interacción 2, iba a ser igual a básicamente 4 quintos más este valor de 0.19, 1787, y 0.19, 1787, más 4 quintos, este nuevo valor de interacción era de 0.99, 1787 para X, y el segundo valor de interacción para Y, venía dado por 22, 25 avos, más, más, 0.111, 7, 11, bueno, aquí había un 7, 2, 22, 25 avos, entonces esta aproximación o este valor da 0.99, 17, 117, ¿sale? Entonces, estos dos valores ya se parecen un poco más, y lo que iba a cambiar ya iba a ser esta última interacción, ¿sale? Entonces, entonces aquí ya podemos ver que tengo una aproximación entre estos valores, y este, con el valor del error si viene dado por el X2 y el Y2 que teníamos aquí, y entonces, el error, este, va a ser igual a la raíz de 0.19, 1787 elevado al cuadrado, más 0.11, este 7, 11, 7, este también elevado al cuadrado, bueno, esto lo vamos a considerar con todo un signo, aquí se va a hacer positivo, y nos va a dar, este, la aproximación que existe entre ellos dos, ¿sale? Entonces, para este caso, 19, 17, 87, el error de esta parte era 0.02, ¿sale? Entonces ya estábamos suficientemente seguros a través de este valor, de la aproximación que teníamos para esa parte, lo podríamos seguir acotando más, pero ya no tenía caso. Entonces, eso fue lo, el único detalle del ejercicio, este, todo lo demás está bien, solo falló esa pequeña suma, y, por eso aquí en el siguiente dato, ya, este, ya no cuadro, ¿no? ¿Por qué? Porque ya, este, cambiaban estos valores, nada más, de acuerdo a esta sumatoria que, este, me faltaba realizar. Entonces, ya cumpliendo con esta sumatoria, ya aproximo los dos valores, y la convergencia va hacia esas dos condiciones. Entonces, ¿sale? Entonces, como este valor va a la condición de 1, ya, lo único que falta es, esa parte. Entonces, los dos valores van al valor de 1, y, esa sería la convergencia, para el valor del X. ¿sale? Entonces, ya nada más faltaría, proponer, dice, las siguientes interacciones, ahorita ya se los doy, el valor de 1.47, el valor de X2, y el valor de X3. Bueno, entonces, muy seguramente en mi gráfica tuve un pequeño error, este, porque estos dos valores van a 1, y, bueno, lo más seguro es que sí, porque la segunda ecuación no cuadraba. Pero, este, los dos valores convergen a 1, por lo tanto, la convergencia, va a ser en X igual a 1, Y igual a 1. ¿Sale? Esos van a ser los valores aproximados para este método de Newton-Raphson, en multivariable. Entonces, que tengan excelente día, y nos vemos en el siguiente video. Gracias. Gracias.